Soy la única hija del candidato de mi papá, Germán Vargas. ¿Y cuál es la idea de todo esto? Les voy a contar ideas a la invitación de hoy para ver si empezamos a ponerle sabor a esta campaña de Montería o no. Bueno, les cuento un poquito, les voy a contar un poquito de quién soy yo, qué estoy haciendo, cuáles son los propósitos, y después si tienen alguna pregunta o comentario, pues lo podemos revisar. Lo primero que todo es que los jóvenes somos lo más importante de este movimiento ciudadano y dentro del marco de esta campaña. Todos nosotros como jóvenes tenemos que estar activos, está en nuestras manos el futuro de este país. Yo me fui a Colombia cuando tenía seis años. dadas las condiciones de violencia, de atentados que tuvimos desde mi familia. Y me tocó encontrar en el baile, en el movimiento, en el cuerpo, una herramienta de transformación, una herramienta de salir adelante, de expresión de sentimientos, como me imagino que muchos de los pelados que están acá y de las vinas bailando, ¿el van hecho o no? Esta es una herramienta fundamental de vida, y gracias al baile como herramienta de expresión, hoy puedo ser la directora de una fundación que se llama Pipe Bailando, donde hago precisamente eso a nivel nacional, utilizar el baile como herramienta de transformación. Lo llevo haciendo en los últimos cuatro años, acá no hemos tenido la oportunidad de trabajar, pero espero que próximamente nos hagan la invitación a ver si traemos video bailando acá. Pero les cuento un poquito, eso ha sido la realidad mía por muchísimo tiempo, manteniéndome muy aislada de la parte política. Yo nunca he tenido participación política, no tengo ninguna aspiración política. Digamos que la política siempre ha estado vivida por mi lado familiar, porque mi papá lleva más de 30 años de carrera en el servicio público. El año pasado, cuando se lanzó como candidato a la presidencia, yo estaba pensando, bueno, yo siempre he tratado de mantenerme muy distante de mi fundación, nosotros no contratamos con el gobierno nacional, no mezcló una cosa con la otra, porque creo que Colombia hay que empezar a dar ejemplo. Las personas que estamos en esta posición de poder llegar a que mi papá sea el próximo presidente, tenemos que dar ejemplo. No podemos seguir utilizando posiciones para avanzar.